para cambiar el mundo. Entonces lo que yo me di cuenta de todo este gran proyecto de exposición es para qué nos sirve la tecnología, es ahí cuando entré en un debate de hacer una curaduría, una curaduría sería un diálogo a través de ciertas imágenes o ciertas obras para decirle al espectador, oye está sucediendo esto. El arte está para provocar, para causarte una reacción. Cuando me di cuenta que era arte digital y a través de una convocatoria que se realizó a nivel internacional, me di cuenta también que no era solamente arte, sino que las propias experimentaciones que se están realizando con estos dispositivos electrónicos también tenían una razón y una cabida dentro de este proyecto. Entonces así fue como la curaduría de la exposición se dividió en tres pasos o en tres áreas más bien, que sería Share Experiences. Esto me refiero a que la tecnología te permite compartir experiencias a través de las redes sociales. A mí me parece que ese es un arma muy grande que tenemos hoy en día porque tú puedes sacar una fotografía, sacar un video y compartirlo. En este caso, pues sí, soy de la Ibero. Entonces para nosotros fue un momento muy importante todo lo que tuvo que ver con el movimiento Yo Soy 132. ¿Por qué? Porque a diferencia de los jóvenes del 68, los jóvenes del 68 vieron una marcha, se manifestaron y ellos no pudieron hacer un registro de manera inmediata de lo que estaba sucediendo y muchos de ellos perdieron la vida. A diferencia de esos jóvenes del 68, en el año 2012, muchos jóvenes, incluso a los que yo les di clase, fueron detenidos. Si ellos no hubieran tenido un dispositivo móvil, no hubieran podido hacer un registro de lo que estaba sucediendo y eso, en muchos de los casos, tener un dispositivo que grabara una foto o un video, eso en muchos de los casos les salvó la vida. Pero bueno, no todo es tan trágico. Aquí me empiezo a conectar un poco con el último punto, que también estos dispositivos y estas expresiones te permiten decir diferentes tipos de cosas. Igual hay cosas de denuncia social, que en este caso yo veo que es una problemática, es algo que los tiene mucho en la mente conflictuados a todos los jóvenes. Pues sí, es lo que está pasando en nuestro país. Pero también la tecnología lo que hace es permitirnos conocer lo que nuestros sentidos no han percibido. Les voy a poner un video que lo pueden encontrar en mi blog. Este es el resultado de la exposición, se llamó Meta Narrativas y se llamó así porque nuestra narrativa hoy en día ya no es lineal, ya no es como cuando ojeabas un libro y ibas de una cosa a otra, sino que vas brincando de un lenguaje a otro. Es decir, en internet es el hipertexto. ¿Por qué? Porque vas de un link, vas a otro. Pero cuando es una meta narrativa, igual puedes estar en un blog y te puede llevar a una app y te puede llevar a un teléfono, igual te puede regresar a la página web o puedes tener un código QR. Puedes estar en muchas plataformas. A eso me refiero con meta narrativas. Este es un proyecto en el que participaron cerca de 50 alumnos y varios académicos de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Diseño, que por cierto se han presentado en estos foros. Aquí es el año pasado, yo no sabía muy bien por dónde iba a ir el proyecto y estamos aquí en parte del montaje de la exposición. Es importante decirles que este tipo de proyectos, si no hubiera tenido una intención social, la verdad es que muchos de los artistas que se presentaron aquí no hubieran participado. Esa es la verdad. Hay grandes artistas, dos de ellos, uno es Rafael Ozanogémer y el otro es Iván Abreu, que se presentó hace unos días en este foro. Y ellos, que son los tótenes del arte digital en Latinoamérica, ellos decidieron participar y abanderar a muchos de los artistas y creadores emergentes que hay ahorita en nuestro país. Como les decía, el tema recurrente es precisamente la protesta, lo que está sucediendo en nuestro país, la denuncia. De hecho, Rafael Ozanogémer nos prestó una pieza en la que hace la denuncia en la búsqueda de los 43 desaparecidos. No es el único tema, pero sí es el más recurrente. ¿Le voy a adelantar un poco? Para esta exposición participó la Universidad de Hovde, que está en Suecia, y que son especialistas ellos en videojuegos. Aquí también entramos en debate, ¿qué es arte digital? Aquí vimos también que existían diferentes tipos de representaciones y era el cómo los íbamos a agrupar. Hace rato en la mañana me preguntaban que si había distintas categorías de arte digital, y sí, sí lo hay. Hay glitch art, hay chikmuk art, hay sonido también, hay ruido también. Entonces, la idea era aquí cómo lo íbamos a agrupar. En esa agrupación decidí entonces que tenía que ser esas tres grandes áreas. Compartir experiencias, recuerdenlo. Después era que sirve también como medio de expresión y de información, y también para conocer lo que tus sentidos no han percibido. Entonces, de esa manera, integramos la curaduría, y entonces recibimos igual videojuegos, que también los videojuegos están menospreciados, porque se piensa que cuando ven a una persona, a un chavo, a un niño, jugando un videojuego, piensan que es una cosa menor. Cuando mucho de lo que está ahí, la lectura y la construcción de lo que se hizo, el storyboard de creación de un videojuego, está cargado de historia, está cargado de literatura, y que una mera o una superficial lectura no es posible, porque tiene demasiado estudio ahí. Bueno, participaron creadores mexicanos, como les decía, que son desarrolladores de videojuegos, otros que son de realidad virtual, otros que también son fotógrafos, otros que son programadores, incluso los físicos presentaron una obra que ellos, a través de experimentos que hacen propios de física, se dieron cuenta que podían desarrollar música. Es importante el logro de esa exposición que les decía, porque desde la academia está mal visto todo lo que tiene que ver con arte digital o con lo que tiene que ver con los videojuegos. Es urgente que se consideren los estudios todo lo que tiene que ver con este tipo de manifestaciones o este tipo de expresiones que están haciendo los jóvenes. Yo los animaría a pensar, primero, que no deben desanimarse cuando se invaliden sus argumentos o se invaliden sus gustos. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que se están haciendo grandes cosas. Me voy a adelantar un poco. Bueno, esto es lo que les decía de los de los chavos del 132, lo que tiene también que ver con realidad aumentada, que tus ojos están viendo una cosa, pero a través de un dispositivo, cuando lo pones enfrente cambia totalmente la obra de arte. Eso es lo de Jobde y eso es lo de Rafael Lozano Hemmer que les decía. Esto es de una artista americana americana que usaba un Kinect que al ponerte tú enfrente de la obra, unos ojos te seguían y ella hacía precisamente esta analogía con que somos observados a través de muchas cámaras y somos observados por muchos ojos y no sabemos quién nos está viendo. Sí vivimos en una era en la que estamos totalmente controlados, entonces sí vale la pena la reflexión de lo que sucede en nuestra época. Bueno, en esto que se llama la conferencia que si los nuevos medios son las nuevas herramientas creativas, pues de entrada yo les diría que no estoy muy de acuerdo que sean nuevas herramientas, no sé si en nuevas porque en realidad ya están acá, pero ¿qué es lo que sí veo en el desarrollo de todas estas cuestiones que están haciendo los jóvenes? Lo primero y a lo que yo les invitaría a hacer, si es que se van a aventar a hacer algún diseño, algún arte, alguna aplicación, algún proyecto, yo los invitaría lo primero a ser curiosos. Es muy importante que la curiosidad siempre esté con ustedes, que indaguen mucho, que se pregunten. Eso sí estoy de acuerdo en que hemos perdido la capacidad de asombro y creo que es necesario recuperarla, ver todo lo que está, ver lo que está a nuestro alrededor y preguntarnos constantemente. Hace poco publiqué este video también en mis redes sociales, ¿por qué? Pues porque los niños son los más curiosos de todos y ya no están pensando en dibujar de manera plana, ya todo es tridimensional, ya todo es con otra realidad. Por eso el video que les puse al principio de esto de hiperrealidad, que sí es posible y que pensaban, la verdad es que ya estamos viviendo así en esa época en la que es posible o en la que se llevan a cabo esta convivencia de las dos realidades al mismo tiempo. Lo segundo sería enfocarse. Creo que cuando tú te enfocas en algo que a ti te gusta muchísimo, entonces te diriges hacia un punto en el que tú puedes crear de una manera muy concreta. La verdad es que desde la academia en lo que hago diariamente me doy cuenta que a veces los chavos están dando palos de ciegos por todos lados tratando de descubrir en qué son buenos y pues sí, es parte del proceso, está bien, pero sí es importante como tener un enfoque muy claro hacia dónde te diriges. Tarde o temprano lo vas a necesitar hacer. Está bien, hay una edad para todo y está bien dar palos de ciego al principio, pero sí es importante enfocarte sobre todo en cuáles son tus habilidades y cuáles son tus gustos. Lo siguiente sería nutrir la creatividad. Creo que es fundamental buscar referencias de cosas parecidas a las que a ti te gustan. Quienes están haciendo cosas similares, cosas parecidas, cosas totalmente opuestas a eso que a ti te gusta y hacia eso a lo que tú te estás enfocando. Les puse este video acerca de tecnología 3D en la creación de moda pues porque ahora hay muchos problemas ambientales, eso lo sabemos todo. Hay una gran carencia ya de animales o de especies animales para poder hacer artículos de piel. hay una crisis ambiental muy fuerte y estos recursos tecnológicos lo que están haciendo es precisamente tratar de salvar al mundo. Son otras opciones. Desde mi punto de vista la tecnología y la impresión 3D es una puesta en escena para salvar al mundo de toda esa contaminación que existe y de toda esa matanza de animales que hay. Entonces en el caso de propuestas de textiles digitales es una manera también de creación pero a ver eso no es posible si nosotros no nutrimos esa creatividad. ¿Qué otra cosa se puede hacer como opción para hacer el proyecto que yo quiero? Lo siguiente que sería una recomendación también sería ejercitar la mente inventar todo el tiempo pues tenemos un músculo en la cabeza lo vamos cargando el cerebro y es muy importante ponerlo a trabajar ¿cómo lo vas a poner a trabajar? Inventando haciendo una y otra vez el proyecto que tú quieres entonces en el caso por ejemplo de los diseñadores de los ingenieros todos los desarrolladores los programadores también los animadores como hace rato estaban platicando la verdad es que de repente surgió la idea la verdad es que no es cierto eso la verdad es que trabajas todo el tiempo en algo te estás enfocando lo estás trabajando y parece que de repente sale la idea pero en realidad estuvo ahí todo el tiempo lo que pasa es que un día nuestros ojos lo ven con mayor claridad hacia donde vamos pero en ese indagar precisamente de todas esas ideas las tienes que estar trabajando todos los días por eso les decía hay que nutrir esa creatividad ejercitar la mente inventando fracaso pues sí es una palabra que no nos gusta mucho que está muy mal vista en muchos segmentos que la verdad si tú piensas bueno voy a fracasar no me va a llevar a ningún lado las últimas teorías y los últimos postulados del diseño dicen que es muy importante fracasar porque la medida en la que tú fracasas es un diseño afectivo ¿por qué? porque cuando tú lo sientes tú estás notando tu error entonces después puedes ser más assertivo para detectar en qué fallaste y volver a salir con un cambio en tu propuesta pero es muy importante no le tengan miedo a esa palabra creo que fracasar es parte de cualquier proceso en todo caso sería natural y es bastante conveniente fracasar a todos nos ha pasado y es inevitable pero frente al fracaso es muy importante reconstruirse ¿por qué? porque una vez que tú fracasas pues te tienes que levantar no puedes tirar la toalla ¿no? al menos creo que iría en contra de tus propios principios que si tú si a ti te gusta mucho algo y tú crees en un proyecto pues creo que tendrías que reconstruirte a partir de ese fracaso que tuviste ver exactamente cuáles fueron los puntos débiles por los que estuviste en ese proyecto estuviste mal y volver a levantarte es importante tener en cuenta el fracaso pero de eso reconstruirse el siguiente punto entonces si ya te vas a reconstruir pues sería planificar para planificar a mí en este punto me parece que en el caso de los mexicanos no nos gusta planificar de hecho yo creo que así lo pueden ver en todos los esquemas principalmente en el gobierno que nos gusta mucho criticarlo la falta de planeación de no tener un programa en prospectiva pensar a futuro distintos escenarios que nos puedan decir esto te puede llevar a un fracaso esto te puede llevar a un éxito el planificar siempre nos ha nos ha traído problemas y es lo que ha hecho precisamente que nuestros proyectos no funcionen entonces yo les recomendaría en todas estas en este proceso creativo en este proceso de creación yo les yo les recomendaría que hagan un plan después de que ya inventaron ya se ejercitaron mentalmente ya vieron que hay a su alrededor ya fracasaron yo creo que es muy importante entonces que ustedes hagan un plan de acción y esto es esto es el último de los puntos de los que les quiero platicar pues porque después de todo ese proceso nos lleva a una innovación aquí hay una cosa muy importante no todo mundo innova eso es eso es una palabra o ese es un término que no se puede tomar a la ligera aquí es donde va a estar la diferencia entre si uno de nuestros proyectos va a trascender o si uno de nuestros diseños o una obra de arte va a llegar a trascender en la historia del arte o en la historia del diseño o en la historia de las ciencias también innovar es algo que muy pocos hacen y que tienen que pasar por todo este proceso que les acabo de descifrar desde mi punto de vista para poder hacer un cambio la innovación es precisamente lograr un cambio en una sociedad en una cultura o en la humanidad por lo tanto es bastante difícil llegar a hacerlo llegar hasta este punto no porque sea imposible pero no todos llegan a ser artistas o no todos llegan a ser los grandes programadores los grandes diseñadores o los grandes comunicadores o lo que sea ¿por qué? pues porque para innovar tenemos que llegar a un punto crítico llegar a donde muchos o ninguno ha llegado pero para poder llegar entonces a ese punto entonces valdría la pena ver entonces toda la competencia que hay a nuestro alrededor hace un rato estaba leyendo que la literatura era la responsable antes de contener todo el conocimiento y que nosotros leíamos para aprender algo hoy en día no es así hoy en día es a través de los medios de comunicación y a través de la industria del entretenimiento eso es algo la verdad bastante espinoso de comprender o bastante difícil de hacer que entre en las mentes más obtusas del planeta ¿por qué? porque el entretenimiento no tiene cabida en todo lo que sería la alta cultura y por el contrario hoy en nuestros días todos los jóvenes a través desde las caricaturas a través de los videojuegos a través de Netflix están cambiando nuestra forma de pensar por eso les decía desde el inicio que estamos frente a una revolución frente a un cambio de paradigma en el siglo XXI y que nosotros lo estamos enfrentando no sé si alguien tiene algún comentario si alguien quiere compartir algo más que un comentario me gustaría hacerte una pregunta ahorita que mencionaste esto de que el entretenimiento ya se puede interpretar como una manera de aprender incluso como una herramienta de aprendizaje dirías tú que la forma de hacer que más gente comience a comprender esta parte como algo bueno importante que algo que debiese ser más explorado ¿cómo haríamos que la gente deje de tachar las cosas como mero entretenimiento sencillo y empiezas a explorar los pequeños bits de conocimiento que hay dentro de ellos ¿de qué manera tú sugerirías que esto suceda? que podamos comprender las cosas a una mayor profundidad de lo que parece a primera instancia ¿no? bueno ciertamente el comentario que me haces es bastante difícil porque sí implica un riesgo la verdad es que hoy en nuestros días cualquiera cualquiera puede hablar de cualquier tema y cualquiera está conectado y tiene la información de primera mano pero hay una cosa muy importante hay que saber discriminar información para poder llegar a una es que no no quiero decir una verdad porque las verdades es que no existen ¿no? pero sí al menos para poder ampliar tu criterio sí necesitas una serie de parámetros o una serie de información para poder tomar una postura en la que tú coincidas porque sí la información hoy en nuestros días es que la tenemos a flor de piel todo el tiempo en distintos medios entonces valdría la pena hacer una discriminación y en todo caso ver con cuáles con la que más coincides tú que en ese caso por ejemplo en el caso de la parte formativa o sea desde los más pequeños pues es bastante difícil lograr hacerla ¿no? o sea ya un adulto pues ya pasó por cierta carga informativa y por cierta educación y tal vez tengas criterios para discriminar pero en un niño no puedes hacer eso entonces ahí es muy importante la influencia o más bien la mediación ¿no? de todos de los padres de los maestros ver cómo se les conduce por un camino de conocimiento y educativo también ¿no? bueno en esto que estábamos viendo de cambio de paradigma también es muy importante que sepan que muchas personas piensan que todavía estamos dentro de la modernidad o que estamos saliendo de ella ¿no? y hacia dónde vamos parece que estamos en un caos pero la verdad es que desde mi punto de vista hace ya un buen tiempo como dice Gis Lipovetsky o como Mafesoli salimos de esa era y entramos a otra que es precisamente la hipermodernidad en donde hay una influencia muy grande de los medios de comunicación de los gadgets también y donde hay una problemática que estamos enfrentando acerca de la acerca de lo que es el egocentrismo que bueno creo que lo cumbre del egocentrismo es precisamente todo lo que son lo que tiene que ver con las selfies en la que muchos jóvenes están centrados más en su persona en cómo se luce que en lo que va a pasar entonces esto es parte precisamente de un punto que también les quiero decir la tecnología está avanzando de una manera demasiado acelerada y no está mal o sea no está mal el desarrollo tecnológico así es nuestra época y ya pero lo que sí creo que está mal es la parte de las humanidades en el cómo se está tomando todo esto porque sí los robots ya están entonces aquí más bien lo que creo es que la humanidad tiene que ir pensando esta parte de esta parte social esta conciencia de lo que está sucediendo en nuestros tiempos ir a la par en ese caso yo creo que la academia se está rezagando un poco la tecnología avanza pero los académicos los grandes pensadores están siendo muy pocos los que están entrando al tema uno de los puntos por los que creo que eso es por lo que eso se está dando también es porque muchos de ellos son analógicos todavía vivieron en la etapa analógica y transitaron están transitando por la etapa digital pero muchos están rezagando de hecho no encuentran cabida y es más crítica hacia lo que se está construyendo ahora con soportes electrónicos y digitales pero sí es importante aquí la reflexión acerca de todos estos temas que se lleven a cabo por la por la academia que se estudien que se indaguen y que vean que todo esto todo esto que se produce es motivo de estudio y motivo de reflexión no sé si alguien quiera más si alguien quiere comentar ¿alguien más? les voy a presentar a Héctor González que él es artista digital viene de parte del Google Art Institute participó conmigo en la exposición de metanarrativas que les conté y creo que quiere aportar algo sí bueno justo en el tema de innovación quería comentar un poco lo que hacemos en Google en cuanto al desarrollo de tecnología creo que y es muy importante tocarlo porque el enfoque que tenemos es desarrollar tecnología al beneficio del humano al beneficio de las personas y no al revés y creo que en muchas empresas en Silicon Valley o en otras partes donde se desarrolla tecnología es como un juguete nuevo no sabes qué hacer con él y empiezas a desarrollar cosas increíbles pero no estás tomando en cuenta al humano y lo que quería compartir esto es un compañero de Google dio una plática y empezó con sígueme el juego también ustedes cierren los ojos todos ahora piensen que están en su lugar feliz en su mundo feliz secreto escuchen el sonido vean qué está alrededor de ustedes ok listo pueden abrir los ojos levante la mano quien en su lugar mágico tenía una computadora en frente ok tenemos tres cuatro quien tenía un oculus nadie quien tenía un móvil un teléfono celular nadie entonces porque estamos diseñando una realidad mágica con un oculus en nuestra cara con unos teléfonos que estamos siempre al servicio de ellos en vez de que ellos estén al servicio de nosotros nosotros estamos al servicio de ellos entonces es como que un cambio de mentalidad que tenemos que tener cuando desarrollamos o innovamos cosas como qué es lo que nos hace adictos a estos dispositivos la información que está ahí ahora cómo podemos transmitir esa información en un aspecto real que no nos obstruya de vivir la realidad y de vivir una forma feliz un mundo feliz y por último otro pensamiento o paradigma que tenemos en Google es diseña el futuro en el que quieres vivir eso gracias gracias pues como les decía la parte humana es muy importante dentro de todo este proceso pues sí porque sin ella entonces no se podría crear y no podríamos ir a lugares que otros no han ido nuestra imaginación por lo tanto es muy importante alimentarla nutrirla todos los días pero cómo la nutres discriminando información viendo demasiadas cosas que a mí por ejemplo eso se me hace la verdad bastante bueno o sea me regreso al video que les puse al inicio porque es un bombardeo de imágenes entonces tenemos una cultura visual la verdad bastante rica pero en el momento en el que yo me pongo a trabajar por ejemplo con los alumnos de arte o me pongo a trabajar con los alumnos de diseño me doy cuenta que la cultura visual en realidad es bastante limitada porque solamente se han dirigido hacia un segmento y no han ampliado las posibilidades que tiene el mundo entonces cuando empiezo a preguntar referencias son muy pocas las que tienen entonces yo les recomendaría para poder incentivar la creatividad es que volteen a ver a su alrededor absolutamente todo que también estén en un estado de relajación porque a veces cuando uno está tenso a mí eso eso es algo que yo he observado cuando uno está tenso o cuando uno está enojado está triste definitivamente está cerrado a mirar el mundo entonces necesitas estar relajado disfrutar lo que estás viviendo lo que está sucediendo y para que tú tengas esa capacidad de analizar todo lo que está sucediendo a tu alrededor ¿algún otro comentario? ¿algo que quieran debatir? por parte de los académicos que nos estabas diciendo ¿no crees que el estudio o el querer incorporar todo esto ¿cómo podemos incorporar como por medio de lo social intentar incorporar todo esto nuevo que estamos aprendiendo de una manera tan rápida como avanza yo creo que un gran problema con lo social es que avanza más rápido de lo que lo podemos analizar ¿cómo podríamos ¿cómo sería como una idea para que la gente que hace este tipo de sociología y todo este tipo de cosas pueda llegar a investigar los impactos de esto de la manera en la que esta avanza? Bueno en ese caso si hay un desfase porque es muy difícil poder analizar lo que es parte de tu realidad claro está mucho más sencillo poder estudiar algo que pasó hace siglos y que puedes ver los resultados posteriores en siglos o en años que lo que acaba de pasar hoy en la mañana aquí en la esquina o sea es algo más difícil ¿no? sin embargo la información a través de todos estos dispositivos móviles que tenemos o los electrónicos es muy fácil tener información y poder comparar y entonces poder plantear una postura ¿no? ahora lo importante aquí es que toda esa información se dialogue se debate que ahí ojo también ahí entramos en un punto también medular que no le gusta a la academia ser criticado ser debatido ser discutido entonces si se dan cuenta ahorita yo empiezo a pasar el micrófono porque eso debería de ser parte de la nueva academia o sea así como funcionan las redes sociales yo lanzo un mensaje tú lo contestas cualquiera lo puede contestar y nos comunicamos por hashtag así es como debería de seguir así es como debería de funcionar la academia del siglo XXI en donde haya una réplica y un diálogo constante en el que todos nos vamos a escuchar y vamos a tener parámetros para poder comentar gracias yo soy diseñadora industrial y hablando de las nuevas academias hace poco tuve la oportunidad de charlar con el nuevo director de la academia de diseño del Tec de Monterrey y él es de Milán entonces el primer encuentro que tuve con los chicos me gustaría platicar el de experiencia fue que les le dijeron ¿sabes qué? a los chicos de diseño les hace falta un pensamiento crítico e investigación y lo primero que hizo fue pedirles que abrieran una cuenta de Tinder que encontraran una cita y que escribieran en una bitácora cómo fue su experiencia cómo fue que encontraron esa persona y etcétera entonces realizaron el análisis del usuario de experiencia como tal claro que a la semana los padres de familia estaban en la dirección preguntando qué estaba pasando le dijeron que era un extranjero loquito que quería hacer su desmadre y el punto aquí fue que llegaron a cosas sumamente interesantes o sea el desarrollo y el análisis y la buena documentación de metodología que esta persona tenía logró por ejemplo aplicaciones de se llamaba Sex Fit entonces era una aplicación que te daba una rutina de sexo donde tú metías todos tus datos y te decía pues si haces esta rutina esta semana bajas tantas calorías o cosas por el estilo los chicos eran de cuarto semestre y llegaron a conclusiones muy interesantes interveniendo esta cuestión del análisis de la sociología y todo este nuevo desarrollo con la interacción de los objetos que es parte de la semiótica en el diseño entonces pues es muy difícil llegar a eso yo también tengo discusiones muy ardientes con la academia por lo mismo porque están es muy difícil para ellos poder entrar a las nuevas tecnologías si les hablan de Campus Party se asustan a pesar de que yo soy de aquí y pues qué bueno que haya gente como usted apoyando esa parte fíjate que me hiciste pensar dos cosas uno puede ser válido ese tipo de ejercicios ese tipo de dinámicas el problema es saberlo justificar y saberlo encaminar porque si no es muy fácil cruzar una línea distinta en la que lleve precisamente a pensar otras cosas lo segundo es que el conocimiento se construye entre todos no se construye entre unos pocos que eso justo eso es lo que hizo que tronara la edad medieval o sea el tener el poder de la información solamente concentrado por la iglesia hace 600 años eso es lo que hizo que tronara ese mundo medieval ese mundo oscuro ¿no? ¿por qué? porque estaba detenido el conocimiento entonces ahora hoy en día se dan cuenta y al menos esa es mi intención hoy hacerles ver hacerlos conscientes que de alguna manera hemos estado viviendo en ese oscurantismo en donde solamente unos tienen el poder de decir este es el conocimiento y esta es mi única y esta es la verdad ¿no? entonces esa es una gran equivocación que en el siglo XXI ya no va hola 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 ¿ya? muchas gracias bueno yo tengo una duda en el contexto de la actualidad o sea en pleno siglo XXI donde hay tantas formas de ver las cosas y tantas corrientes de pensamiento pues prácticamente como personas en el mundo el diálogo tiene que ir enfocado o el diálogo debería ir enfocado hacia el consenso o sea el compartir ideas debería ir enfocado a que el pensamiento se convexe en una sola idea o únicamente a compartir el pensamiento bueno yo creo que no se debería de ser absolutista ¿no? porque cuando te lanzan una ley y después viene otro y te dice pues no fue cierto eso ¿no? como por ejemplo la teoría del color de Kandinsky que durante mucho tiempo fue puro pigmento y cuando llega a Photoshop y se ve toda la tecnología que en realidad es el RGB los tres colores básicos pues vimos que el haber sido absolutista pues fracasa ¿no? el conocimiento como te decía creo que se construye entre todos que es bastante peligroso porque ya se ha demostrado que tener una sola verdad pues es erróneo ¿no? yo creo que vale la pena escuchar las distintas posturas o los distintos pensamientos acerca de un solo punto y pues sí tratar de equilibrar ahí aunque sí siempre va a haber también posturas radicales o sea acerca de gente que esté en total desacuerdo aquí lo importante creo yo sería tú puedes estar en desacuerdo con algo que yo diga o que alguien más piense pero creo que lo fundamental es tener una base sólida para poder mantener tu argumento ¿alguien más? ¿se oye? Bueno hace unos minutos comentaba de esta cuestión de que debiésemos tener de nuevo este tipo de educación en el cual nos acercamos a tener diálogos y que podamos participar de manera activa por ejemplo en una clase creo que en realidad no se trata de transformar de regreso transformarnos en este tipo de diálogos en clases al contrario sería más bien retomar el significado real de lo que es una clase universitaria la palabra universidad como tal plantea el hecho de estar compartiendo criterios compartiendo conocimientos y de una vez aprovecharlos hace rato mencionaba que hay que discriminar entre las informaciones que encontramos en internet o bueno dependiendo de las plataformas que ocupemos y yo creo que eso sí tiene 100% la razón la verdad es una idea que yo comparto pero creo que el hecho de que también haya tantos conocimientos actualmente que cada persona ya tenga una decisión y una postura ha generado un fenómeno que se llama o que he conocido yo como hiperinformación hay tanta que en realidad uno no puede discernir entre qué es lo que va a mantener como su verdad o como un argumento que habrá de proteger y yo quería preguntarle con respecto a esta como conclusión que yo he llegado gracias a que bueno yo a través de internet publico algunos estudios y cosas que me llaman la atención y yo siempre he dicho que más importante que saber qué sucede en el momento o saber qué es lo que están contando las masas o las nuevas innovaciones es qué se va a hacer con esa información es lo más importante a mi parecer y ahorita que usted está contando todo esto mi pregunta sería gracias a esta plática usted y con estos diálogos qué es lo que podría decirnos a nosotros que activamente pudiésemos hacer con estas pláticas con esta información qué nos sugeriría hacer con estos intercambios de opiniones y cómo usted sugeriría que sea algo que nos mejore si no como sociedad como seres individuales ya dio todo de sí ese micrófono bueno sí estamos desbordados por la información es demasiada la que tenemos la verdad es que no sé hacia dónde nos va a llevar eso lo que sí creo y lo que sí les quiero pedir es que entre todos o sea primero seamos conscientes y la otra es que creamos en lo que en lo que nos gusta en lo que estamos desarrollando porque es muy es muy fácil por por esa academia por esos viejos pensamientos por la gente analógica la vamos a decir así la vamos a definir así es muy fácil que hagan que nosotros dejemos de creer en lo que estamos haciendo en lo que estamos creando si eso hubiera sido el punto entonces Steve Jobs no hubiera llegado a todo el emporio que hizo de Apple tampoco el creador de Facebook que estaría en donde está y que tiene un control muy fuerte de todas las personas que estamos en el planeta entonces creo que debemos ser firmes con nuestras convicciones con lo que creemos y al menos este tipo de charlas ahora que se están incorporando a todo lo que es Campus Party en donde no es solamente el desarrollo como tal de la tecnología o emprendimiento como tal sino el precisamente vamos a reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor vamos a tomar una postura crítica y vamos a defender lo que como jóvenes del siglo XXI estamos creando o estamos estudiando o estamos desarrollando eso yo creo que es la parte más importante entonces cuando les decía hace cuando les decía hace rato ok si tú vas a crear entonces para crear tienes que a fuerza tienes que ejercitar la mente ver que está a tu alrededor ser creativo vas a fracasar si eso es inevitable pero frente a eso te vas a reconstruir y vas a generar un plan de acción un plan de acción que te lleve precisamente a crear algo que nadie más ha creado un lugar en el que nadie ha llegado más que tu propia creatividad de esa manera podrías innovar y con eso ser una persona que trascienda con una postura con un proyecto con una obra artística o con un diseño o sea la postura aquí es precisamente mantenerse en lucha creer en lo que tú haces seguir desarrollando por más críticas que la hagas piensa que todo mundo por ejemplo grandes artistas ahorita me acordé no sé de Leonardo da Vinci que en su época era un loco o sea que nadie lo entendía pasados los siglos trascendió pero trascendió porque fue fiel a su postura a su conocimiento de eso es lo que me gusta por aquí voy a seguir y llegó precisamente a trascender también pues porque rompió con los paradigmas de la época y se reveló esa postura a mí me gusta revelarse bueno pues les agradezco muchísimo me pueden encontrar en redes sociales Ivonne Lona y estoy en la Ibero y en Centro de Diseño Cine y Televisión gracias 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 Gracias.